Música A nuestros televidentes del Willy de Colombia, bienvenidos a Seacopio Informativo. Estos son nuestros titulares. La Universidad Cooperativa como centro universitario privado, primera en medirse en el Vila a la alta calidad. Pequeños y medianos arroceros del país cuentan con toda la tecnología para reducir costos de producción, pero infortunadamente no la pueden utilizar. En nueve instituciones educativas del Vila se implementó el programa Escuela que Aprende, impulsado por las fundaciones Terpel y Promigas. Preparan nuevos foros sobre energías alternativas, que han despertado rechazo generalizado en el Vila por abusos del Quimbo, Betania y las petroleras. Imparable el montaje en el Vila de la zona franca surcolombiana, ante la acogida de empresarios nacionales y foráneos. Música Aunque la seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia dispone de licencias de funcionamiento legal y las que faltan están a las puertas de recibir, la nueva meta empezó a definirse conforme a los delineamientos generales ya planteados. No nos podemos conformar con registros calificados, quiere decir con una licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento la tenemos de nuestros programas y estamos consiguiendo otras que están a las puertas de producirse, pero ahorita la universidad ha saltado cualitativamente a la alta calidad. Esa nueva meta implica obligaciones y responsabilidades de gran envergadura. La vinculación de magísteres, de doctores, de mejor reconocimiento salarial, de una mejor forma de contratación, de una infraestructura física y tecnológica que le permita a la comunidad académica llevar a cabo sus procesos de una manera coherente y de una manera que implique la posibilidad de que exista una relación estudiante-profesor. Esa propuesta lleva consigo cambios sustanciales en metodologías y en el uso de nuevos procesos. Y de unos procesos también que exista un relacionamiento que permite la formación en ese sentido. Dentro de ese desarrollo tengo que decir que la universidad ha trascendido también de la formación por contenidos a la formación por competencias. La Federación Nacional de Arroceros dispuso el sistema Adopción Moderna de Tecnología para proporcionarlo a pequeños y medianos arroceros del país y reducir en un 20% el costo de producción por hectárea, pero se requiere que gobernadores y alcaldes apoyen al agricultor para que utilice este factor de desarrollo. Fede Arroz cuenta con el paquete tecnológico conformado por microniveladores, medición, corrayo láser, implementos para hacer caballones, en fin, equipos que reducen costos y mantienen la producción. Es todo digamos un sistema de cultivar, los insumos son diferentes, la alimentación que son los fertilizantes, pues son no solo medidos técnicamente por sistemas satelitales, por colorimetrías, bueno un tema de tecnología, y también con los tradicionales análisis de suelos, pero ya no estamos aplicando 22 bultos por hectárea, sino 16, 15, 16 bultos con los mismos resultados, o sea, no estamos desperdiciando. Semillas que eran 250 kilogramos por hectárea, con las nuevas sembradoras de labranzas mínimas con tecnología, estamos aplicando 100, 120 kilos. Entonces todo ello nos ha llevado a reducir costos en un 20% y con las mismas producciones. Disponiéndose de todo eso, los agricultores, como los del departamento del Vila, no las usan porque carecen de apoyo oficial, dado que los municipios y los departamentos carecen de una política agrícola seria y responsable. Ello existe, pero los pequeños no están accediendo porque no tienen los medios para poder que se les presten los servicios que requieren este nuevo sistema. Entonces hay que ayudar, hay que colaborar, los gobiernos departamentales y municipales deben de alguna manera facilitarle a estos pequeños el que puedan acceder a esos recursos. Culminó la etapa de implementación del programa Escuela que Aprende en Colombia, que concebido por la Fundación Promigas, implementó en 20 departamentos del país la Fundación Terpel, para fortalecer la instrucción escolar en matemáticas y lenguaje de mil centros educativos, donde elaboran 10.100 maestros y estudian 360.000 infantes. La idea del programa es fortalecer las áreas de matemáticas y lenguaje, muy débiles en las instituciones educativas oficiales, como lo demuestran las estadísticas. Porque lo que quisimos en estos tres años que estuvimos capacitando a nuestros docentes y rectores, es que quede la capacidad instalada tanto en las instituciones como en la secretaría, para que ellos sigan trabajando y mejorando las competencias en matemáticas y lenguaje. En el Huila, la propuesta se desarrolló en nueve instituciones educativas de Neiva, con excelentes resultados gracias a la acogida de los educadores. Acogieron muy bien el programa y hemos logrado estos grandes resultados, donde más del 25% de los niños y niñas estudiantes viajaron en sus competencias en estas dos áreas de matemáticas y lenguaje. Al lado de las matemáticas y el lenguaje, se impulsó al máximo la capacitación sobre liderazgo, que necesitan tener las nuevas generaciones. Lo que queremos es identificar donde más nos necesiten para llegar con el programa de matemáticas y lenguaje y mejorar estas competencias y sin olvidar el liderazgo, que es muy importante en el país. Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de perfiles. Un foro sobre energías alternativas realizarán el 25 de septiembre en Neiva, con presencia de investigadores y expertos que develarán detalles sobre el alcance de estas energías, que en la región registra cada día más resistencia social por la irresponsable actitud de quienes manejan proyectos como el Quimbo, Betania y explotación del petróleo. La temática es uno de los ejes de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología que tuvo el lanzamiento oficial a comienzos de agosto en la capital de Antioquia. Donde está invitada toda la comunidad en general, sobre todo empresarios, grupos de investigación y instituciones educativas, a que hagan parte de este gran foro sobre estas temáticas. En el Vila se adelantan los preparativos de la Gran Semana con múltiples actividades académicas. Se tienen previsto unas visitas guiadas para conocer o estar en sitios específicos, donde podamos detectar proyectos especializados en las energías alternativas. La culminación será la realización de una gran feria con experiencias exitosas a partir del 15 de octubre. El ciclo de formación igualmente se continuará hasta llegar hasta el 15 de octubre para realizar la gran feria de la Ciencia y Tecnología durante cinco días, del 15 al 20. El montaje de la zona franca surcolombiana sigue su curso, con la vinculación de nuevas empresas y firmas, que conociendo los beneficios invierte recursos en el acondicionamiento de locales, mientras las directivas de la organización mantienen el ritmo de ejecución de la segunda etapa de la iniciativa. A partir de la fecha de inauguración de la primera etapa de zona franca surcolombiana, hemos tenido un importante desarrollo en materia comercial. Hemos logrado la vinculación de importantes empresas de diferentes actividades económicas, entre ellas una empresa que va a instalar en zona franca un data center y un call center. Las firmas y empresas que definieron su presencia en zona franca actualmente adelantan trámites para la licencia de construcción. Vienen adelantando algunas de ellas los trámites de aprobación de las licencias de construcción para iniciar el montaje de sus instalaciones. Creemos que en pocos días dos de ellas ya iniciarán la construcción de sus bodegas. Dentro del proceso, la electrificadora construirá una subestación para abastecer la demanda del complejo. Se adelantará la construcción de una subestación eléctrica con una capacidad de 9,6 megas. Obviamente por la magnitud y el tamaño se va a construir por etapas, se desarrollará en tres etapas y según las conversaciones que hemos adelantado con la electrificadora del Huila, estos trabajos se iniciarán en pocos meses. En el momento, zona franca cuenta con suministro de agua potable suficiente y un moderno sistema para el tratamiento de aguas residuales. Perforó un pozo para a través de un acuífero propio garantizar el suministro a los usuarios que se instalen. Adicional, montamos una planta de tratamiento de agua potable que permita garantizar las óptimas condiciones en el suministro del servicio. Para el manejo de aguas residuales, igualmente montamos una planta de tratamiento de aguas residuales que ya se encuentra en operación y que obviamente garantiza el cumplimiento de todas las normas, la conservación del medio ambiente y la protección del mismo. Vamos a una pausa y al regreso en causan acciones para la inclusión de personas con discapacidad en funcionamiento moderno laboratorio para el servicio de arroceros del Huila. Ley de bomberos continúa siendo letra muerta que duerme en los anaqueles del Congreso. Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú? ¿Aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! La exclusión de las personas con discapacidad es originada en el entorno social donde se encuentran y no de la persona con esas deficiencias, revela el trabajo que por más de 40 años adelanta en Colombia, la Fundación Sanda Arriaga Concha, que es de su sede principal en Bogotá, incursiona en el Huila. En esencia, la exclusión es el desconocimiento real y concreto de los derechos de esas personas con discapacidad por parte de quienes las rodean en un país diverso como Colombia. Pues realmente el tema de inclusión es reconocer que nosotros como país somos un país diverso y que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. En el país es claro que existen grupos que la sociedad los ha dejado por fuera de derechos como la educación y el trabajo. Evidentemente hay grupos de población que tradicionalmente han estado fuera de los espacios de la educación, de los espacios de entretenimiento, de cultura, que han sido excluidos sobre todo por barreras del entorno. La Fundación Sanda Arriaga trabaja incesantemente por la inclusión de esas personas discriminadas por algún tipo de discapacidad. Lo que trabajamos como fundación es en reconocer cuáles son esas barreras que están en el entorno, no en las personas, y en trabajar porque vayan eliminándose, empezando por la actitud, que tenemos hacia las personas con discapacidad. Mediante alianza estratégica entre la Bolsa Mercantil de Colombia, el Fondo Nacional del Ahorro y el Instituto Colombiano Agropecuario, se instaló en las dependencias de la seccional del ICA en Neiva un laboratorio para el análisis de la calidad del grano producido por los agricultores del Huila. Bueno, este es un laboratorio que se ha implementado a raíz de un sentir muy grande de parte de nuestros productores. Cuando el arrocero conoce la calidad de su cosecha, puede exigir a los molinos el precio que realmente tiene el arroz padi que proporciona. Para que ellos pudieran tener unos elementos de juicio a la hora de poder comercializar su producto. Entonces ellos se pusieron de acuerdo con el gobierno nacional y el gobierno nacional dio vía libre a esta importante iniciativa. El departamento del Huila ha acogido ese proyecto y por esa razón se ha implementado este laboratorio que está al servicio de quienes producen y comercializan el arroz. El laboratorio proporciona los servicios al agricultor totalmente gratis y cuenta con un especialista para el manejo correspondiente. Este laboratorio está al servicio de ellos de manera gratuita. La Bolsa Mercantil Agropecuaria, la Bolsa y el Ministerio de Agricultura, el Fondo Nacional del Arroz y desde luego el ICA que también ha facilitado sus instalaciones, han hecho un esfuerzo mancomunado para que este arroz, este laboratorio esté al servicio de esos campesinos, de esos pequeños, medianos, productores que son la base que garantizan la seguridad alimentaria y de parte también es una forma de apoyarlos en análisis técnico que les va a permitir a ellos previamente tener la certeza de cómo está su arroz en materia de calidad para poderlo comercializar posteriormente en los molinos. La Bolsa Mercantil Agropecuaria Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de perfiles. La ley de bomberos en Colombia no deja de ser letra muerta o legislación de Anakelel en Congreso de la República porque hasta el momento y pese a los años transcurridos de su aprobación y sanción presidencial no tiene ningún tipo de aplicación en los municipios de Colombia porque sencillamente no existe voluntad política de gobernadores o alcaldes. La norma crea los bomberos aeroportuarios, los oficiales y los voluntarios pero únicamente operan los voluntarios en buena parte de los municipios de los departamentos como el Huila. Hay muchos departamentos y especialmente en el departamento del Huila con unas situaciones muy precarias pues para nadie es un secreto de las situaciones tan precarias y lamentables que tienen que pasar nuestros voluntarios, nuestras instituciones para poder prestar el servicio de control de incendios y atención de rescate en todas sus modalidades. La férrea voluntad de ciudadanos altruistas de municipios como Rivera mantienen el servicio para cualquier eventualidad. Y en los 10 años hemos logrado consolidar una institución grande y acorde a las necesidades del municipio. Tenemos un vehículo extintor, tenemos una unidad de rescate vehicular, tenemos una unidad de traslado asistencial básico y una unidad de transporte personal. En esta población del Huila el trabajo solidario permite que el grupo además de sostenerse, cuente con equipos para la adopción requerida. Aquí en el municipio de Rivera tenemos 25 de esas personas que se han venido capacitando, vienen prestando su servicio y nos vienen acompañando en las diferentes situaciones de servicio, de emergencias que se presentan en el territorio municipal. Funcionarios del Ministerio de Cultura orientan a la dirigencia musical del Huila sobre la formulación de proyectos con énfasis en metodología general ajustada, señalándoles qué es y en qué consisten. Incluir dentro de ese aplicativo o meter dentro de ese aplicativo un proyecto, digamos que uno hace un proceso previo de formulación de proyecto y lo diligencia ese proyecto, mete la información en una ficha que se llama metodología general ajustada. Esta metodología es de obligatoria aplicación para presentar proyectos al gobierno nacional. Hace parte de todo un proceso de organización de la información para que repose en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación. Esto supone entonces que los proyectos que estén dentro del Banco Nacional de Planeación se hayan presentado a través de esta metodología que permite simplemente desorganizar una información de un proyecto que uno ha elaborado previamente. Se busca que los artistas, especialmente músicos, accedan a los recursos oficiales para financiar proyectos musicales de regiones como el Huila. Nosotros lo que estamos buscando a través de estas estrategias es que los músicos y el sector musical incursionen en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. En este caso, el sistema general de regalías. Digamos que a partir de la modificación de cómo se asignan los recursos de regalías, los departamentos, los entes territoriales tienen unos niveles muy altos de autonomía para orientar los recursos a diferentes sectores, que no sean solamente los de infraestructura, sino también otros sectores como la educación, como la cultura, como la salud. Entonces lo que se pretende con esto es que los decisores públicos, los decisores políticos en los entes departamentales, pues primero valoren la importancia que tienen los procesos musicales, el aporte que estos procesos hacen al desarrollo no solamente social y cultural, sino también al desarrollo económico porque la música dinamiza realmente procesos económicos y pues que digamos que se inviertan recursos de este sistema general de regalías. Proyectan invertir 12 mil millones para conservar y recuperar la cuenca del río Las Ceibas y destinan 350 millones para adelantar estudios técnicos que viabilicen el reabastecimiento de esa cuenca hídrica que sufre cada día más deterioro por el desmedido crecimiento urbano de Neiva. Esta proyección es del alcalde de Neiva quien cuenta con apoyo nacional y departamental para garantizar el abastecimiento de agua potable en la primera ciudad de Luila. En estos cuatro años el municipio, nuestra administración va a invertir 6 mil millones de pesos en la protección de la cuenca del río Las Ceibas y entre todas las entidades cerca de 12 mil millones de pesos en la protección de la cuenca del río Las Ceibas. Dentro de la proyección de la cuenca está la adquisición de tierras en el nacimiento del río. Estamos a puertas de comprar la hectárea número 8 mil para la protección de la cuenca del río Las Ceibas lo que quiere decir que estas inversiones millonarias lo hemos priorizado en la cuenca del río Las Ceibas porque hoy es el principal afluente que, digamos, aporta el agua al acueducto de la ciudad de Neiva. No se tiene mucha confianza en mantener el caudal y se invertirán recursos para retroalimentarlo. Sin embargo, hemos destinado 350 millones de pesos a las empresas públicas para empezar a hacer ya el estudio técnico para la fuente alterna del acueducto de la ciudad de Neiva. Se nos viene el calentamiento global, se nos va a agotar el agua de la cuenca del río Las Ceibas por el crecimiento de bordado que ha tenido la ciudad. Vamos a una pausa, pero a regreso, Familias en Acción sigue ilusionando a los humildes hogares huilenses. ¡Gracias! 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 Más de 18.000 mujeres de la zona urbana y rural del municipio de Neiva se reunieron en esta ocasión para la asamblea anual del grupo de Más Familias Sin Acción. Estas familias expresaron las necesidades y las virtudes que es estar en este grupo. Más de 18.000 mujeres de todo Neiva se reúnen para celebrar la asamblea general del programa Más Familias Sin Acción. Estas mujeres con sus niños han conformado estos grupos, los cuales el gobierno viene patrocinando mensualmente con unos dineros. Gracias a Dios llevo ya tres años desde que empecé el programa y muy puntualmente me llega la bonificación que es una ayuda muy grande para mí. Adicionalmente, pertenecer a este grupo requiere tener algunas características como la es conformar empresas en su propia casa. Madres, mujeres y hombres hacen parte de esta gran empresa familiar. Sí, hay una mamá que tiene empresita pequeña de escobas, traperos, recogedores, hay otra que hace elaboración de muñecos, otras que elaboran cojines navideños, otras que trajeron muestra de ropa interior, otras trajeron muestra gastronómica. Mientras tanto, Milena Oliveros del DPS argumenta que mensualmente pueden estar girando más de 8 mil millones de pesos que benefician a estas familias. Nos brinda a nosotros mucha gratitud, pero además de gratitud, mucha confianza y fortaleza porque son ellas quienes nos ayudan a educar a nuestros hijos, pero también a nutrirnos, no solamente en salud, sino también en una disciplina para cada uno de estos hogares. Hay que resaltar que en la ciudad de Neiva al mes de septiembre tenemos una movilidad de más de 8 mil millones de pesos en economía, lo que indica que todo ese dinero se está quedando en la ciudad de Neiva. Estas mujeres están totalmente agradecidas con el programa de Más Familias y Nación. Por el momento se vienen beneficiando con más de 8 mil millones de pesos que reciben mensualmente. Todo gracias a este programa que lidera la Alcaldía Municipal de Neiva. La Alcaldía Municipal de Neiva www.tvnoticias.com.co Seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call y si se perdió de algún detalle visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto. La Alcaldía Municipal de Neiva